La verdad que sí, favoritos sí, pero hay que correr. Son 20 kilómetros que a ver si no aprieta mucho el calor por el que no sufre tanto el coche y bueno, intentar sobre todo puntuar, llegar y bueno, si puede ganar bien y si no, pues, intentar quedar lo más grande posible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!